Crearon un mundo aparte, pero fue vulnerado. Entraron a robar. Mataron a Mercedes. Eran tres. ¿Estás segura? Falta uno. ¿Encontraste algo? Sí, pero no se le ve la cara. Lo importante es que está adentro. Tomaron una justicia en sus manos. ¿Quién vota a favor de perseguir al asesino? Para entrar aquí necesitan una orden. La calle es de todos. No está. Pero algo se salió de control. Con esa gente tienes que tener pruebas. Ahora resulta que cazar a un hombre es mucho más justo que hacer que lo detenga la policía. ¿Te están buscando? ¿La policía? No. ¿Quién? Todos. Tenga en cuenta que mentirle a la policía es un delito. Y los delitos se pagan con sobornos, ¿verdad, comandante? Me van a matar. En la zona. No querrás entrar a la zona.